Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas muy, muy importantes. De hecho, el objetivo de esta presentación del día de hoy es socializar cuáles son los objetivos, cuáles son las claves que nosotros debemos tomar en cuenta dentro del perfil profesional en LinkedIn. Porque hay que tomar en cuenta que como profesionales tenemos muchos, podemos tener muchos objetivos. Pero me pasaba porque ayer estaba dando un workshop en una universidad. Es increíble cómo los estudiantes incluso ya están ya por graduarse o los que ya han salido a la universidad no tienen todavía claro qué quieren hacer de su vida profesional. Entonces, claro, el tener este tipo de conflictos, digámoslo así, o no tener claridad sobre los objetivos hace que en realidad tengamos problemas. Si no tenemos claro el objetivo, ¿qué vamos a apuntar? ¿A dónde le vamos a apuntar? Entonces, primero tener claridad sobre los objetivos. Y bueno, vamos a compartir pantalla. Coménteme, no me han dicho nada, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién está aquí en sala? ¿De dónde nos visitan? En realidad este fue un evento un poco relámpago que hicimos. Me gustaría muchísimo que se una más gente. Y que también por el chat nos vayan dejando sus preguntas sobre cuáles serían las dudas que tienen hoy por hoy al momento de estar dentro de LinkedIn, ¿no? Y primero, también antes de eso, de las dudas, ¿cuáles son esos objetivos? Hay varios objetivos que podemos trabajar en LinkedIn, hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Veamos, confírmeme si se escucha, confírmeme si se me escucha. A ver, a ver, me confirman, por favor, si se me escucha. Bueno, vamos a ver si podemos compartir pantalla para mostrarles un poco cuál es esa radiografía de el perfil profesional. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Ya vamos a empezar a compartir pantalla. Deme un momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Aquí está el pizarrón. Me avisan, me avisan, tengan la gente que dice si están viendo el diagrama. ¿Qué es que nos enfoquemos en el diagrama del perfil profesional? Vamos a ver. Y, mientras tanto, vamos revisando. Ahora, hoy, justamente, estoy solita. No, ha confirmado el audio. Gracias, Melisa. Ahorita veo que está confirmado el audio. Perfecto. Perfecto. Sí, lo estoy viendo desde aquí. Perfecto. A ver. Bueno, entonces, me gustaría que vayan poniendo, como les decía, cuáles son sus objetivos dentro del Intel. Porque tenemos objetivos como, quiero posicionar mi marca profesional, muy bien, pero de pronto esto sería como incompleto. Quiero posicionar mi marca profesional ante el sector de IT o el sector de ventas o de arquitectura o de en qué sector quiero posicionarme. Esto es súper importante que lo tengamos claro. Luego, ¿con qué tipo de profesionales quiero comunicarme? ¿Qué perfil yo estaría apuntando que visite, valga la redundancia, mi perfil? Porque hay que tomar en cuenta una cosa. El titular, la página de empresa es una landing page, es una página de venta que te permite posicionarte no solo en LinkedIn, sino también te permite posicionarte en Google. ¿Por qué? ¿Por qué te permite posicionarte en Google? Porque LinkedIn es uno de los cuatro lugares con mayor relevancia, con mayor confianza dentro de LinkedIn. Y, pues, obviamente, si es que el señor Google dice, ah, mira, todo lo que está puesto en LinkedIn es, hay que hacerle caso porque es algo confiable, ¿no? Entonces, conociendo eso, no sé si alguien en la sala conoce cuáles son las estrategias de SEO, ¿no? Con este, Search Engine Optimization. Porque con estas estrategias, los expertos, y aquí hay que tener un background, un background, un background, ¿cómo es? Un background, perdón, no sé qué, este día amanecido media, que me lengua la traba. Estas estrategias realmente son muy, muy complejas a veces de ejecutar. Y, pues, se necesita un tema técnico para conseguir, y dependiendo del sector, vas a posicionar o no en LinkedIn. Es decir, que cuando buscas en LinkedIn puedas conseguir salir, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos de manera inteligente, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, las palabras clave, ¿cuáles son los lugares realmente precisos que me van a permitir a mí trabajar el perfil para que sea potente dentro del LinkedIn, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a ver. Dentro del diagrama tenemos la foto del perfil profesional, ¿sí? La foto, y me gustaría que puedan ir compartiendo sus perfiles, quien nos está visitando. E incluso podríamos hacer, les invito, a que hagamos una auditoría. Si es que alguien me envía su perfil por acá, pongamos, es que me ponen por los mensajes, podríamos hacer una auditoría, que ojo, yo cobro más de 125 dólares la auditoría de un perfil, donde le doy todos los elementos claves y dónde debes ajustar la tuerca para ser relevante ante un público objetivo, ¿no? Entonces, si no, lo vamos trabajando acá con el mío. Entonces, volviendo al tema del diagrama, la foto de perfil realmente es súper potente. ¿Por qué la foto de perfil? Bueno, pues, vamos a ver. Y aquí, antes de ver que, bueno, en honor al tiempo, no le vamos a mostrar esto. Vamos a mostrar esto de acá. Esta foto de perfil, al momento de la persona que ve, que visita tu perfil, y yo ahí te invito a, si yo quiero ser relevante ante los tomadores de decisión, puede ser jefante, puede ser jefes de marketing, jefes de comerciales, o de tecnología, o de ventas, o los CEOs de esas empresas, ¿no? Si yo visualizo que este profesional llega a mi perfil y ve mi foto, ¿qué está proyectando mi foto, no? Y aquí está muchísimo esta gráfica que nosotros hicimos, ¿no? Donde en cuestión de segundos y aquí, pues, tenemos nuestros sentidos, ¿no? Que el de la vista es el que primero está recibiendo y captando y percibiendo y mandando información al cerebro. Entonces, la foto te puede dar, ¿no? Por ejemplo, desde empezamos del 1. Puedes proyectar orgullo o humildad, o dejadez o esmero, o estilo o falta de gusto, o elegancia o ser grotesco, ¿no? Amabilidad o rudeza. Se dan cuenta, hay muchísimos factores que yo puedo proyectar con la foto profesional, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, y yo siempre recalco que la foto tiene que ser, son ese primer, esa primera gran impresión. No hay una segunda primera gran impresión, hay una primera. Y la foto es relevante para tomar en cuenta que estamos proyectando. Entonces, normalmente, y aquí me gustaría, ya que no me ha mandado nadie, estamos poquitos, estamos en petit comité, porque en realidad he de mencionar que este evento salió un poco rápido y, pues, bueno. En fin, contarles, pero, que cada semana de aquí en adelante, hasta mediados de diciembre, estaremos sacando unos likes muy potentes sobre cómo trabajar la prospección a través de automatización e inteligencia artificial, también cómo hacer networking y muchos otros elementos más, ¿no? Entonces, bueno, en honor al tiempo, vamos a, y déjenme ver, estoy compartiendo, déjenme un segundito, voy a compartir mi, voy a dejar de compartir, y con eso igual me siguen. Si quieren que yo vaya contestando preguntas, me lo van poniendo, ¿ya? Voy a compartir ahora, más bien, toda la pantalla, para que ustedes puedan ver lo que yo veo. Y si me voy a meter un rato a mi perfil, ya de que nadie me ha pasado su perfil, me voy a meter al mío, ¿ya? Entonces, vamos analizando. Como les decía, aquí tenemos, bueno, ahorita se nos muestra el like, pero la foto, esta foto es súper importante tomarla en cuenta. Ahora, dentro de la radiografía vástica, volviendo nuevamente a la radiografía de nuestro perfil, tenemos que la foto de fondo, y ahorita, claro, como estoy haciendo el live, se ve el live, pero normalmente vamos a ver un banner. Y este gran banner, y es lo que yo siempre digo, el perfil profesional viene a ser como este gran centro de convenciones. Si te gusta, cerrar los ojos un momentito y pensar, mire, alguien me acaba de llevar una invitación sobre un evento masivo donde van a estar los grandes exponentes, los grandes profesionales de mi sector, o aquellos profesionales justo con los cuales yo quiero hacer networking, con los cuales yo quiero interactuar, quiero hacerme amiga, amigo, ¿no? Quiero intimar en el sentido profesional, y van a estar ahí, ¿no? Y por un lado entramos y está, pues, todo muy organizado, con mucha alegría. Por acá están de cierto sector, el sector tecnológico, el sector de coaching, el sector de consultoría, y por dentro de cada uno de ellos están diferentes tipos de profesionales. Están los gerentes comerciales, como decía, ¿no? Están los líderes de marketing, de recursos humanos, ¿sí? La parte técnica, en fin. Todos están ahí conversando, ¿sí? En un ambiente, pues, muy bonito. Y llegas tú, y alguien te dice, mira, tú tienes la posibilidad de poner aquí un banner donde va a haber tráfico muchísimo, va a haber mucha gente, y tienes la posibilidad de que con ese banner tú puedas comunicar algo, ¿no? Y te dan de manera gratuita. ¿Qué pusieras en ese banner? ¿No? Que dijeras, ah, ahí sería la oportunidad, tengo este nuevo producto, este servicio, que sepan que la gente, o que los profesionales sepan que yo lancé un nuevo producto, o tengo una metodología, o sé cómo puedo ayudar a X tipo de profesionales, ¿no es cierto? Que si estuviéramos con esa posibilidad, aprovecharíamos ese banner. ¿Por qué lo comento así? Porque nosotros tenemos este banner, que es la foto de fondo, y voy a ampliar un poco el tema. ¿Qué es lo que debemos utilizar para esto? Y que lo tenemos vacío. Hay muchos profesionales que lo tienen vacío, o que lo tienen con una foto, máximo de pronto la marca donde trabajan, ¿no? Y no más. Entonces, aquí es importante, utilizando este esquema, esa similitud con el ambiente físico, que nosotros podamos contar algo, y qué debemos contar. Tu promesa de valor. ¿Para qué estás aquí a nivel laboral? ¿Qué profesional eres? Bueno, eres comercial, eres marketer, eres comunicador, eres técnico de algo, especialista en alguna área. La gente lo sabe. Normalmente, a veces, sí, sí, mis compañeros de trabajo lo saben, mi jefe y nadie más. Pero tú tienes aquí una posibilidad de que mucha gente, no solo fuera de tu círculo cercano, escuche, vea quién eres tú, ¿no? Entonces, aquí es donde yo puedo poner esa promesa de valor. ¿A quién ayudo? O puede ser algún nicho, o específicamente me dedico a apoyar a las startups, o ya a las empresas pequeñas, o no, yo me enfoco a las medianas de medianas para arriba. ¿A quién ayudas? ¿Sí? La autoridad. ¿Qué significa este tema de autoridad? La autoridad es la capacidad que tenemos de proyectar, que nosotros conocemos lo que hacemos. Tenemos experiencia, tantos años de experiencia. Hemos dejado una certificación, ¿no es cierto? Nos avala alguna corporación, algún organismo internacional. ¿Dónde estamos? También incluso el tema de autoridad ayuda muchísimo el tema de relaciones públicas. Si tienes la posibilidad de trabajar relaciones públicas, te ayudará muchísimo a trabajar el tema de la autoridad. Marca. Si tú eres un, aunque seas una marca profesional, hay muchas personas que dicen, mira, yo, este, Katia, soy solo yo, entonces yo no necesito una página de empresa. No. Si necesitamos trabajar una página de empresa. La página de empresa viene a ser como esa oficina digital en la cual tú, pues, por más que seas independiente, necesitas llevarle a algún lugar a conversar a esa persona, ¿no? Ese potencial cliente. Donde vas a exponer la misión, los valores, colgar tus productos, tus servicios, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, todo esto se refleja acá en la foto de fondo. Ahora, si yo vuelvo nuevamente a mi perfil profesional, quiero que vayamos viendo el enfoque de las, aquí me sale nuevamente el live. Vamos a ver, vamos a ver, estamos. Ay, perdón. Esto me va acá. Aquí, aquí, aquí. En esta URL, quiero que se fijen, la URL es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque la URL, si ustedes se fijan, yo tengo como nombre, mi nombre como tal, y la mayoría tiene, pues, un texto sin mayor cosa, o hasta un número, porque no lo setea, ¿no? Entonces, el setear esto con las palabras claves de tu sector, o cómo quieres que como especialista te recuerden, te veamos cuando alguien te dice que tú entres a ser relevante en las búsquedas, es donde utilizamos. Palabras claves utilizamos en la URL. Palabras claves utilizamos incluso, entre paréntesis, podemos aprovechar en el nombre y en el nickname, poner ese nombre. E incluso aquí, si ustedes se fijan, también tengo una bocinita, que esto solo se activa a nivel de, como se llama, en el móvil, y que es el cómo quieres que te llamen. Pero nosotros, como estamos aquí, para potenciar al máximo nuestra presencia en LinkedIn y destacarnos, destacarnos del común. Habrán muchos ingenieros, muchos profesionales, muchos como nosotros, pero ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahora para destacar del resto? Entonces, aquí, el pitch de ventas, pues, me sirve a través de unos 10 segundos y de un guión muy potente, que nosotros también entregamos a nuestros clientes con inteligencia artificial, un producto que te ayuda a trabajar este pitch de ventas, enfocado a ese objetivo empresarial, o ese objetivo profesional, que lo montes acá. Entonces, chicos, que me van mostrando, que me van preguntando si tienen alguna duda, ¿sí? Yo estoy avanzando con lo mío. Ay, ups, ya, vamos a poner ahí. Silencio. Listo, entonces, ¿qué otra cosa interesante? Siempre en mi perfil tienes que poner a qué empresa perteneces, cuál es la educación, y esto tiene que ser relevante, obvio, a lo último que hiciste, o lo que refuerza que tú sacaste alguna certificación para que avale que eres un profesional, pues, con mayor prestigio, ¿no? Entonces, otra cosa que mucha gente se olvida es la información de contacto, que es, la información de contacto viene a ser este enlace araña que nos dan en Instagram, ¿no? Donde podemos poner múltiples, podemos poner tres URLs. Y estas URLs normalmente tienen que estar enfocadas en, primero, aportar valor, y si tienes por ahí algún producto o algún servicio en particular o que la gente conecte contigo, puedes utilizarle. Pero también tenemos este enlace directo, y este enlace directo es muy potente y dependerá de la estrategia de marketing que estés aplicando en este momento para, ya sea que le aproveches para ofrecer valor y decir, mira, descárgate este e-book o esta investigación que hicimos sobre cuáles son las principales falencias que profesionales como tú, hablando de tu cliente, cometen cuando no toman esto en cuenta que nosotros somos expertos, ¿no? Si me van siguiendo, entonces, para eso nos ayuda este enlace. Que puede ser un enlace directo justamente para capturar los datos, o puede ser que le lleves a un utilitario, por ejemplo, hacer una calculadora, nosotros, por ejemplo, tenemos la calculadora del retorno a la inversión dentro de LinkedIn, lo puedes manejar ahí, o si estás en una etapa de venta, pues utilizar un enlace directo que le lleve a esa sales page de ese producto que necesita, o si es un high ticket, por ejemplo, llevarle directamente a una conversación o un calendly de turno con tu equipo de closures. Puede ser una opción, ¿no? Listo. Hasta ahí, digamos que esto dentro del diagrama del perfil profesional es muy potente trabajar, ¿no? Luego tenemos la página de servicios. La página de servicios es muy potente. Déjame ver acá, me regreso nuevamente. Y esto dentro de mi perfil está aquí, ¿no? Lo tienes pintadito en azul. Esto es súper potente para que tú puedas igual decirle al señor LinkedIn ¿De qué va lo tuyo? ¿Cuáles son tus servicios? ¿En qué categoría están? Porque aquí cuando añades más servicios te permite escoger categorías, ¿no? Que tú las puedes ir aumentando para que cuando alguien busque. Incluso es relevante como ahora, no sé si se han fijado. Vamos a abrir, por ejemplo, vamos a venirnos acá y vamos a intentar crear una publicación. Y en esta publicación vamos a poner, mira, ahora sale encontrar especialista. El encontrar especialista, justamente, ¿qué es lo que está haciendo LinkedIn con estas opciones dentro de la plataforma? Que tú puedas también buscar, haya un relacionamiento de alguien que está necesitando un servicio y que por eso te pone esta opción, aquí te pone las opciones, y que por otro lado tú tengas la posibilidad de que en tu página de servicio pongas qué tipo de servicios estás dando. ¿Cuál va la reducción? Entonces aquí tienes la posibilidad de poner tu aceptar, ¿eh? Recordar, aquí tenemos como 500 caracteres. Ocupar todos los caracteres que nos den. Aquí normalmente ahora con los PRONS de ChatGPT podemos, antes yo la primera vez que he de confesar, cuando yo recién me certifiqué en cómo ser consultora asociaste en LinkedIn, yo me demoré, y bueno, voy a dejar de compartir un momentito para conversar eso con ustedes. Yo me demoré un promedio de casi un mes en redactar mi perfil profesional, porque era como una página en blanco, ¿no? Entonces, guau, el que tengo que poner en el titular, en el acerca de, en el acerca de de la página de servicio, y realmente, pues, es muy, muy potente, ¿no? Esto. Ahora, pero me llevó mi tiempo. Ahora con la inteligencia artificial, tú puedes darle el PRONS necesario para que esto que me llevaba meses, pues, te lleve días. Y, claro, cuando ya tienes, por eso nuevamente, regreso a recapitular. Es importante tener el objetivo claro. ¿Cuál es mi objetivo de tener mi presencia en LinkedIn? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ante quién quiero ser relevante? ¿No? Y luego, con esos objetivos claros, teniendo claro cuál es mi público objetivo, digo, esto es otra. Si no tengo claro mi público objetivo, las necesidades, los obstáculos que puede tener, los sueños, las metas, y era interesante cómo les vuelvo, nuevamente les vuelvo a la, a la pregunta, ¿no? O la anécdota esta que mencionaba con la universidad. Yo les decía a los chicos, bueno, ustedes quieren ser reclutados, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, se han puesto a pensar cuáles son los desafíos de los reclutadores y nos quedamos todos en silencio, no sabían qué decir. Digo, miren, pónganse en los zapatos de los reclutadores. Tiene una empresa y la empresa les dice que ustedes tienen que conseguirle X puesto y que con urgencia porque la empresa está necesitando cubrir esa vacante y pues monta la orden y le llegan 800 mil solicitudes. ¿Qué creen que está pasando esta persona? Entonces, ahí comenzaron a volar los chicos, ¿no? Y decían, ah, no, sí, pues entonces debemos darle, este, primero, esa persona no se va a leer todos y de hecho hay que comentar que dentro del reclutamiento ya hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten si te llegaron mil, incluso validan el perfil de LinkedIn y si te llegas, eliminan y de las mil se quedan con 200 o menos, ¿no? Y solo trabajan y el reclutador le dedica tiempo a eso, ¿no? Entonces, poniéndoles todo ese contexto, ahí es cuando los chicos decían, ah, sí, perfecto, entonces ya tengo que ver que mi perfil profesional sea, que se destaque, que llame la atención, tanto incluso veíamos luego con el tema del contenido también, entonces, sí que es importante trabajar esta parte. ahora, no sé si tienen dudas, ah, gracias, estoy viendo, está Osvaldo por aquí, está Richard, qué gusto, está Matías, Tony, qué gusto, me da, me da mucho gusto que estén por acá clientes nuestros que, pues, están confiados en desarrollarlo. Bueno, entonces, esto, como ponerles de potente lo que podríamos trabajar en el perfil, pero ojo, objetivos claros dentro de la red, tener claro a mi público ideal, cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, las dificultades que tiene en su día a día y yo, del otro lado, cómo le puedo ayudar a esto que él tiene, ¿no?, en su día a día. Entonces, si tengo yo claro eso en particular, pues, bueno, ahí será muchísimo más fácil que yo pueda redactar un perfil profesional mucho más potente. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, voy a volver a, para volver a la, voy a volver a compartir, un segundito, vamos a ver, vamos a volver a esta radiografía de nuestro perfil profesional, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo potente de la foto, de la foto de fondo, del nombre, que tiene incluso tanto la URL como el nombre, utilizar palabras clave, hacer relevancia a la página de empresa, sí, aunque sea de una marca profesional independiente, el tema de educación, el tema de el titular, de el titular profesional es muy, muy potente, de hecho, hay algunas fórmulas muy interesantes que se pueden trabajar, ¿no? Que son, por ejemplo, vamos con esta fórmula, ayudo a, ¿a quién ayudas? A mujeres, a conseguir su beneficio, bajar de peso, a través de una dieta que yo me inventé, ¿no? Esto es súper importante que definamos, la fórmula, hay varias fórmulas, pero la fórmula enfocada al titular profesional hace que, porque hay que notar una cosa, hay tres elementos clave que siempre, déjame un segundito, ¿dónde es esto? Quería mostrarles una cosa, ah, miren, por ejemplo, cuando yo estoy interactuando en la red, siempre me siguen, déjame un encuentro, déjame un segundo, ah, este es el titular de la empresa, aquí está, miren, siempre hay tres elementos claves que nos acompañan, o sea, siempre tengo la foto, el nombre y el perfil, el titular profesional, si yo estoy interactuando, esto es una sugerencia de LinkedIn, ah, mira, como estudiaste en tal parte, te sugiero que entres con datos, y te está mostrando estos tres elementos, luego, tengo alguien que se lanzó un post, ¿no? y que me muestra, la foto, el nombre y el titular profesional, aquí, alguien está comentando, ¿qué me muestra? La foto, el nombre y el titular profesional, entonces, el tener también, y nuevamente vuelvo a mi pizarra, que el tener el titular profesional aquí, sumamente claro, con las fórmulas que acabamos de ver, te va a ayudar a que conectes en cualquier parte que estás interactuando, si estamos diciendo que LinkedIn es de este gran centro de convenciones, cuando tú te acercas al gerente de la Coca-Cola, ¿no? para poner algo y quiero impactar, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Cate, te estás saludando, ¿qué es eso que él está viendo de primera mano? Y eso es lo que se proyecta tanto en la foto con el nombre y el titular profesional, por eso incluso en el nombre también utilizamos algún detalle para reforzar quiénes somos como profesionales, ¿no? Y luego, bueno, vamos con el acerca de, el acerca de también realmente que sí que es OTB y me voy a venir acá, me voy a salir de mi página de servicios que tengo acá, ¿no? Como para contarles, ah, vuelvo, 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 aún no regreso, ajá, vamos a entrar por aquí, al perfil. Muy bien, me avisan si tienen dudas, preguntas o algo. Ok, listo, miren, dentro de la página también tengo, aquí está la sección de actividades, todo lo que lo tenga, eso también es importante, luego veremos en otro workshop lo potente de todos los tipos de contenido que podemos hacer para hacer networking y ser no relevante, pero bueno, no va de esto el día de hoy. Vamos, enfocándonos en el acerca de, normalmente el acerca de te viene contraído, ¿no? Te viene aquí y si ustedes se fijan son dos, tres, cuatro, cuatro líneas y estas cuatro líneas tienen que ser realmente totalmente bien escritas con un gancho como lo que llamamos dentro cuando estamos navegando y para el scroll, ¿no? Que es de hook rate. ¿Qué hago para que ese gancho que yo pongo aquí haga que la persona se detenga y le dé al botón de ver más, ¿no? Y con el botón de ver más, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la gente esté interesada, lo que quiero es generar interés. Por eso es importante que este acerca de realmente estos primeros, este primer párrafo sea realmente potente. Pensando en quién, en mi avatar, en mi público objetivo. Si estoy, si quiero llegar a los CEOs, ¿qué es lo que, cuáles son los dolores, las dudas, las incertumbres que van a hacer que esta persona, el CEO, cuando venga y vea mi página, le dé el ver más, ¿no? Y el ver más, igual, todo texto, realmente, ustedes ya saben que el perfil hay que llenar mucha información y si no lo sabían, pues ahora se están enterando, que, por ejemplo, en el Acerca D tenemos 2.600 caracteres y hay que llenar los 2.600 caracteres. Con inteligencia artificial y con PRONS se puede hacer esta estructura, tomando en qué, igual, tus objetivos en LinkedIn, cuál es tu público objetivo, cuál es tu propuesta de valor dentro de la plataforma y en base a eso redactar, ¿no? Entonces, redactar no es una sola masa de texto sin poderlo leer, viene separado por renglones, por párrafos, utilizando emoticones y gustas, ¿no? O símbolos para reforzar, ¿no? Entonces, esto es sumamente potente y aquí también el utilizar las, perdón, el utilizar las palabras clave en la Acerca también te va a ayudar. Es decir, las palabras claves puedes utilizarlas en cualquier parte donde te permita escribir y obviamente tiene que ser. Alguien me preguntaba ayer, me decía, ¿cuántas palabras clave son las que necesitamos nosotros poner? ¿5, 10, 20? No, no hay un número fijo. Sería irresponsable de mi parte decir, no, debes tener tantas. No, ¿por qué? Porque va a depender de la naturaleza y la naturalidad con la que escribas. Recuérdate que estamos escribiendo para que LinkedIn nos posicione, pero también estamos principalmente escribiendo para ese avatar o para esos avatares, ese público objetivo que queremos impactar dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, vamos con los destacados. Vaya, que los destacados sí que es algo muy potente. Y aquí les quiero comentar algo. Aquí nosotros tenemos, está en la sección de destacados, vamos a ampliar esta parte. Habrá mucha gente que llega a tu perfil por primera vez y no te conoce, ¿no? Y como no te conoce, tú no puedes ir y es como las relaciones de pareja, ¿no? Tú no vas directamente al que fue tu esposo o tu esposo y a la primera vez le dijiste que hacemos. Eso no pasa, ¿no? Lo mismo pasa en el ambiente profesional laboral. ¿Por qué? Porque la persona la primera vez que venga no le vas a intentar vender algo directamente. Le vas a dar a probar algo o conóceme más o mira cómo yo te aporto valor a través de, y ahí es donde está la primera parte del embudo que es el top, el mofo y el bofo, ¿no es cierto? El top of the funnel, el middle of the funnel y el bottom of the funnel, ¿no? Entonces, siente que recién entra a conocerte, que es la mayoría, ¿no? Puede venir y que le hagas probar algo de lo que tú hagas con contenido gratuito, con un utilitario, con descargarse algo, ¿no? Lo puedes conseguir. Y también, el destacado me puede servir para comunicar a alguien que ya me conoce, pues, que tiene interés en algún portafolio mío, pues, lo haga, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo directamente en el perfil. Bueno, aquí estamos en la cerca de, ah, pero aquí, aquí están los destacados. Se recomienda uno o máximo dos, no una hilera de destacados porque se hace como un carrusel. Claro, el tener un carrusel de muchas cosas hace que se diluya el llamado a la acción de las personas que están entrando. Entonces, por un lado, si ustedes se fijan, el Business Team es nuestro newsletter. Dentro del LinkedIn es un contenido gratuito que entregamos semanalmente información de alto valor. Entonces, para personas que no me conocen, bueno, ¿quién es Katia? Vengo, puedo validar, revisar su información y comenzar a entender de qué habla Katia, ¿no? ¿Cuál es la profesional que está atrás? Y para aquellos que de pronto ya conocen, bueno, aquí está en un englaste, a una publicación donde le lleva a por una secuencia de que si quieres nuestros productos de la academia o si quieres los productos o los servicios de la consultoría o de la agencia, ¿no? Entonces, está pensado para estos dos tipos de avatares, ¿no? Luego, bueno, vamos a volver a nuestra radiografía y me van contando cómo está. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Esto, la idea es que nos lleve máximo una hora. Listo, entonces, bueno, tenemos el acerca de, hemos visto los destacados, ahora vamos con las experiencias y que las experiencias también aquí sí que nos vamos a detener porque hay mucha gente que siempre escribe o redacta desde el ego, ¿no? Yo soy la CEO, yo soy el directivo, yo soy el gerente, ¿no? Yo soy el jefe de tal cosa y no va de ti. El perfil no va de ti, no va de nosotros, sino va de cómo le ayudamos a nuestro potencial cliente con nuestra propuesta de valor que es muy diferente. Entonces, cuando tenemos claro esa visión es cuando podemos conectar mejor con las personas que nos buscan. Entonces, y aquí un poco el esquema de qué debe ir en las experiencias. ¿A quién va dirigido? ¿No? Si tú eres un especialista, un fotógrafo, ¿no? Ayuda a, un fotógrafo de bodas, ayudo a las novias a que ese día sea inolvidable, ¿no? ¿Cuáles son sus amores y sus miedos? Que, pues, las novias no queden perfectas en el, o que no se impregne su imagen perfecta a lo largo del tiempo, ¿no? A través de la foto. Y tú vas a conseguir que tendrás con nuestro servicio un momento inolvidable porque aparte de darte fotos te daremos un video y, bueno, ta, 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 ta. Me estoy inventando, ¿no? No soy fotógrafo, pero yo quiero que lo vayan viendo cómo deberíamos plasmar en las experiencias nuestro portafolio de productos y o servicios acá, ¿no? Luego, este, ¿qué características tiene, pues, ¿no? Tu paquete, ah, tengo paquetes de novia, el básico, el premium y el VIP, ¿no? La prueba social. Mira, los datos, ¿sabías que las parejas que tienen un momento inolvidable en su noviazgo viven más tiempo juntas? Me estoy inventando, ¿no? Estos datos estadísticos al final los podemos investigar, estudiar y ahora incluso la inteligencia artificial nos ayuda con las fuentes necesarias, ¿no? Reseñas, testimonios, todo lo que tenga prueba social me va a ayudar a comunicar de mejor forma. ¿Qué más tenemos? Testimonios, eso es lo que decía, relaciones públicas, igual, si tienes la posibilidad de salir en medios de comunicación, hacerlo, ¿no? Porque, ah, me vieron en la televisora, salí en la prensa, estuve en la radio, ¿sí? Y si alguien te ve de afuera y dice, ah, mira, si es que está, salió en este medio de comunicación es porque realmente debe ser de valor lo que dice esta persona, ¿no? Es importante. Y el llamado a la acción también es súper importante y nos olvidamos. Ponemos todo muy, muy nice, está todo muy bonito y resulta que no tenemos el llamado a la acción, ¿no? Que las personas, este, no, no hacen nada, solo les dicen, sí, tengo esto, pero ¿y dónde te ubico? ¿Dónde te encuentro? ¿O dónde veo más información? ¿No? Entonces, aquí sí que es súper importante trabajar esto. Entonces, aquí, en la parte de las experiencias, le enlazas a tu página de empresa. ¿Cuándo ves que está súper enlazado? O está bien enlazado, no súper, enlazado con tu página de empresa cuando tú le puedes clicar y te lleva, ¿no? Si yo le doy clic derecho, se me abre la página de empresa, ¿no? Y como nos damos cuenta, pues, es el LinkedIn Company y te abre la página como tal, como miembro, y te lleva a la página, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, este, tú puedes ir creando diferentes subexperiencias conforme tengas tu portafolio de producto. O puedes arruparlo. Me dice, Katia, pues, que tengo, tenía yo un cliente que vendía uniformes y decía, que tengo polos, camisetas, pantalones, vestidos, ¿cómo hago? ¿no? Pero, ¿qué unidades de negocio tienes? Ah, mira, es que tengo la corporativa, tengo la deportiva y tengo la industria. Ah, bueno, entonces, organiza las subexperiencias en base a estas unidades de negocio, ¿no? Para, y ahí le vas contando, porque no es lo mismo en el caso de mi cliente, uniformes industriales que uniformes deportivos que uniformes corporativos. El enfoque, el cliente es diferente, el enfoque es diferente. Entonces, eso lo tienes que contar aquí, ¿no? Así que, esto por un lado, ¿qué más? El tema de educación es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque esto refuerza parte de la prueba social y que tú le puedas englazar aquí directamente, ¿no? Le puedas englazar la última. Ahora, licencias, certificaciones, luego vamos, le vamos a dejar al final las recomendaciones, los cursos, el tema de interés y proyectos. Ojo, cuando yo quiera montar todas estas secciones, yo tengo que venirme aquí al inicio del perfil y poner añadir sección en este botoncito. Y aquí miren como el propio LinkedIn nos permite, nos dice qué partes, porque el perfil profesional visualiza el link como un gran rompecabezas que tiene múltiples piezas, ¿no? Entonces, para LinkedIn las esenciales piezas son el de añadir la educación, es que añadas un puesto, si has hecho un descanso profesional y si tienes aptitudes. Ojo, las aptitudes también deben ser muy potentes, esto también nos queda por pendiente revisar recomendaciones y aptitudes, pero en todo caso es muy potente revisar. Ahora, esto como esencial, ¿qué temas tengo de recomendado? Pues, para LinkedIn recomendado es que pongas un elemento destacado, licencias, proyectos, cursos y recomendaciones. Se recomienda que lo tengas. Y de manera adicional, ¿sí? Que pongas si eres voluntario de algo, que lances publicaciones, temas de patentes, reconocimientos, calificaciones, idiomas, organizaciones, cosas de Netflix. Ahora, yo te he de comentar que siendo esto un gran rompecabezas, tú identificar, y trates de llenar tu perfil, todo, todas las secciones, tanto el esencial como el recomendado como el adicional, las tres. ¿por qué? Porque mientras más contenido yo le dé a LinkedIn, le pongo más en contexto de qué va, de qué soy, ¿no? Puedo aprovechar si trabajé en un proyecto, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a decir, vamos a añadir un proyecto, ¿no? Entonces, en el proyecto, ¿el nombre de qué proyecto? Ah, hicimos la adaptación de leads para esta empresa, o hicimos, montamos la arquitectura de tal cosa para esta empresa, ponerlo, ponerlo aquí, y todo el detalle que tenemos. Miren, aquí nos da dos mil caracteres, dos mil caracteres que yo puedo utilizar, ahí sí, las palabras clave, utilizar las herramientas, las metodologías, todo lo que yo hago como profesional y los hitos que conseguí. Con este proyecto conseguimos tantos hitos, ahí es donde podemos engastar con las actitudes, ¿no? Que todo esto se va engranando. Antes no se lo hacía, pero habrá proyectos que haces o las experiencias que las vas generando, puedes añadirlas con las actitudes y generar contenido multimedia, ¿no? Aquí, un hack muy, muy potente. Y atención, miren, aquí me permite añadir un enlace o cargar multimedia. Hay que tomar en cuenta que LinkedIn sale en Google, ¿no? Y que siento que sale en Google, si tú le pones en tu perfil enlaces de, por ejemplo, tienes el dossier de tu empresa, lo puedes poner en un Google Drive de turno y le subes aquí, como es un enlace de Google y está dentro de la suite de Google, pues eso le gusta a Google. Entonces, si tienes un perfil que tienes muchos enlaces, ya sea de YouTube o de Google Drive o todo lo que tenga que ver con la suite de Google, te va a votar, te va a preferir a ti, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Así que, esto en la parte de proyectos. Y para rematar, bueno, quería validar, vamos a ver, no sé si hay preguntas. Hoy hemos estado en pequeño comité, chicos, así que sería genial. Si tienen dudas, inquietudes, que me vayan diciendo antes de irnos, qué dudas tienen sobre su perfil profesional. Bueno, la última parte que podemos validar y que es súper importante son las actitudes, ¿no? Entonces, de hecho, puedo venir y bajarme todo esto y en proyectos, aquí están conocimientos, conocimientos y actitudes. Está aquí, ¿no? Entonces, normalmente, la gente pone, pues, actitudes como muy generales. Sí, sé marketing digital, sé de ventas, sé de tecnología, de tal cosa, ¿no? Pero recuerden, en LinkedIn estamos para destacar. Y si no destacamos, ¿cómo destacamos? Pues, sin ser muy generalistas y la especialización es importante. Si tú tienes ya una especialización, la puedes utilizar con las aplicaciones. Entonces, les quiero compartir, por ejemplo, en mi caso, cómo yo a propósito, y aquí vamos a listar, te deja de poner hasta 50 actitudes, ¿no? Tú puedes poner, por ejemplo, yo puse, no solo puse marca personal, sino puse marca personal en LinkedIn con IA y ChangePT, ¿ya? Esta búsqueda, recordando nuevamente las estrategias de SEO, se llama cola larga, ¿no? No es lo mismo poner marca personal que poner marca en tal, con tal cosa, con las herramientas. ¿Por qué? Porque habrá gente que necesite, yo necesito un especialista en IA, o yo necesito un especialista de esta área, pero con IA, o con que maneje y ChangePT, por poner un ejemplo, ¿no? En tu caso, puede ser, desarrollas páginas web, pero desarrollas páginas web especialista en WordPress, o haces funnels con Optima Express, ¿no? Entonces, coloco las herramientas y hago que las aptitudes y conocimientos sean mucho más detalladas, porque incluso la gente cuando entra, lo primerito que LinkedIn le dice, ¿quieres validar las aptitudes? Y, por ejemplo, en este caso, yo ya tengo seis validaciones de estas que recién las puse. ¿Por qué? Porque las personas que visitan te valida, y una validación refuerza que otras personas están diciendo que sabes esos conocimientos. ¿no? Así que esto, esto me gustaría ver si tienen dudas, inquietudes. Feliz tarde. Ay, está Nadia, Nadia querida. Qué gusto saludarte. Bueno, en todo caso, volviendo nuevamente al, déjeme, dejo de compartir un ratito. Me gustaría, estamos con el tiempo, sí, estamos muy bien con el tiempo. A ver, ¿qué les ha parecido? ¿Qué dudas más tienen sobre el perfil profesional? ¿Cuál es ese objetivo que quieran conseguir? Porque ahí, o de qué sector están, ¿no? Esto será importante que nos, que nos avisen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!